Esta noche se estrena por el canal Caracol Los Medallistas, serie que muestra la vida de tres deportistas que lograron medalla olímpica para Colombia. Entre ellas se encuentra el vallenato Oscar Muñoz. Bueno, si es una serie, Los Medallistas que, bueno, tú lo has dicho, mostrará un poco de los triunfos, pero creo que también de todo el esfuerzo, sacrificio, toda la dedicación que le tuvimos que meter a cada uno de los momentos en construir una base sólida para llegar a donde estamos. El actor que va a interpretar a Oscar Muñoz, ¿quién es? ¿De dónde es? Ok, bueno, es un actor venezolano, José Barreto, creo que se estudió excelente el personaje. Creo que me siento muy identificado, una persona muy sencilla, que hace muy bien su trabajo y creo que va a representar de la mejor manera. ¿Quién va a interpretar el papel de Oscar Muñoz de niño? Bueno, sí, va a iniciar, no sé cuántos capítulos mostrarán cuando niño, pero sí. Y ahorita no recuerdo el nombre del niño que me va a representar, pero que lo hace muy bien. También tuve la oportunidad de mirar en el estreno el primer capítulo. Y no, pues muy satisfecho, alegre por todo lo que se hizo. ¿Hiciste casting para hacer el papel de Oscar Muñoz? ¿Qué pasó? Sí, pues yo estuve la oportunidad de hacer un casting, yo estuve como en dos. Pero no, creo que algunas personas dicen que nacen, otras se hacen, pero no nací ni me voy a hacer tampoco, porque esa hay una muy complicada. ¿Ibas a hacer tu propio papel? O sea, ibas a ser Oscar Muñoz, ibas a ser tú, o sea, ¿por qué no pudiste? Sí, claro, es que creo que como sale mucha ficción y toda la cuestión, entonces eso creo que hay que dedicarle harto, harto. ¿A qué hora se va a estrenar la novela y cuáles son los horarios? Bueno, ahorita inicialmente se va a estrenar después de los briseños por Canal Caracol. La hora exacta no la tengo, creo que es nueve y media, diez, entonces solo espero que estén muy atentos y vean esta serie, los medallistas, que va a estar impactante. Lo he dicho que muestra la templanza de nosotros los colombianos, de tres grandes atletas que le han dado muchísimos triunfos a Colombia. Entonces nada, para que se lo disfruten. ¿Cuáles son los otros dos personajes que van a estar dentro de la novela? Los otros dos personajes van a estar Ingrid Valencia, una boxeadora, y Yuri Alvear, una yudoka.